Buenas, buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, hoy es sábado, feliz sábado, estamos en un día medio, no sé si está nublado, ¿no? Hay sol, hay sol, y hoy vamos a entrevistar a un fotógrafo, a un fotógrafo de la ciudad de Rosario, y apenas se conecte Huertel Salcedo, lo vamos a invitar y lo vamos a saludar a que pueda responder las 10 preguntas de todos los días, y vamos a hablar un poco de fotografía y de arquitectura del día de hoy, porque es fotógrafo de arquitectos, y le voy a mandar un recordatorio para que se hunda a nosotros. Y, bueno, mientras, estamos acá, estamos escuchando a Garvish, antes de que llegue el invitado de hoy, que llegue Huertel, y estamos escuchando, creo que 2.0. a ver si se conectó, no se me escucha a mí bien. Ahí justo se conectó, vamos a... Buenas. Buenas. Ahí se está conectando, y, hola, ¿cómo estás? Hola, Adrián, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá andamos, al fin nos encontramos. Sí, sí. Le estaba preguntando, ¿sos rosarino o sos de Rosario? Sí, 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 100% de Rosario. Bien, muy bien. Nacido acá en Rosario, de padres rosarinos también. ¿Sos arquitecto, sos fotógrafo, sos de dos cosas? Las dos cosas, arquitecto y fotógrafo. Estudié fotografía, y apenas estaba terminando ahí la carrera de fotografía, empecé a estudiar arquitectura, en el año 89. Ah, Menem, sos un... Sí, 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 empecé... Sí, previamente había estudiado ya dos años de ingeniería, pero, bueno... ¿Qué ingeniería? Nada que ver, ingeniería en sistemas de información. En la universidad... En la facultad en la tecnológica. Sí, seguro, seguro. Seguro, hice dos años. Hoy la fotografía es un arte informático, tecnológico más que manual o mecánico, ¿no? Como antes. Absolutamente, absolutamente. La fotografía ha cambiado en estos últimos 10, 15 años radicalmente. Cambió el lenguaje también, cambió la forma. Sí, pasó de ser de un elemento analógico a ser un elemento digital. Sí, absolutamente. Yo siempre digo que el concepto de fotografía analógica, entre comillas, para mí no existe. Es fotografía... Era fotoquímica, porque el proceso anterior era un proceso fotoquímico. Claro, era siempre sobre una superficie, con una emulsión fotosensible a la luz, que, bueno, reaccionaba justamente ante la luz, y mediante un proceso químico vos tenías o el negativo o el positivo directo. O el positivo en un posterior proceso de laboratorio, como es hasta ahora. El concepto de fotografía analógica es un concepto estrictamente de moda, digamos, que se hizo universal, pero de la mano de cuestiones como la nueva utilización del vinilo, de cintas, de audio. Que esos sí son procesos estrictamente analógicos, porque tienen que ver con una relación de transmisión de datos de forma electromagnética. La fotografía nada que ver, la fotografía siempre fue un proceso estrictamente químico y fotoquímico. Pero bueno, universalmente hoy se lo reconoce como fotografía analógica, y está bien. Y volviendo más a ir atrás al pasado y al arte, ¿crees que la fotografía en realidad es un proceso de grabado? ¿Estás grabando? ¿Estás haciendo una filografía, todo ese tipo de trabajo de grabado? Sí, de algún modo sí, de algún modo sí, porque vos estás, de un modo u otro, estás registrando algo, estás registrando un momento, estás registrando una situación, el dibujante, el pintor, el grabador, más o menos hacía lo mismo, desde el grabador con un elemento, estás surcando el papel, y con eso imprime. Exacto. Y bueno, y el químico... La madera. La madera. Claro. Y el químico en el papel fotográfico también está como devastando el material, ¿no? Totalmente. Y los procesos originales de fotografía, donde se imprimía sobre una chapa de latón, la fotoplay. El propio daguerrotipo, el propio daguerrotipo era eso, o sobre el papel, el colodión, el colodión húmedo, donde la luz se imprimía directamente sobre un papel emulsionado, fotosensibilizado, o fotosensible. Sí, también era un proceso sumamente artesanal, sí, claro, desde ya, es comparable al, de algún modo, si uno lo piensa, al del grabado. Sí, claro. Además, el grabado también usa mucho la foto, ¿no? Tanto en la serigrafía, o en el fotoplay. Sí. Aparte, vos fijate, vos fijate que utiliza también una cuestión que tiene mucho que ver con la fotografía, que es por negativo o positivo, ¿no? Exactamente. Lo que queda grabado es lo que después queda en positivo y el resto que es la tinta queda en negativo. Así que sí, se podría hacer un paralelo de ese tipo, sí, seguro. Es más, si alguna vez alguien hace una heliografía o una experiencia directa en grabado, para escribir vas a tener que escribir al revés, ¿no? Porque la imagen está al revés. Es al revés. Sí, esos son procesos después que tomó la fotografía también, ¿no? Sí, sí, absolutamente, absolutamente, absolutamente. Entonces, sos fotógrafo, ¿sabés ampliar, sabés revelar, sabés imprimir, sabés hacer todo el proceso fotógrafo? Sí, sí, durante muchos años, y bueno, y cuando estudié, el laboratorio siempre fue algo que me gustó muchísimo, revelar mis propios negativos, mis propias placas, y copiarlas también. Pero con el tiempo eso se fue perdiendo por un montón de cuestiones que tienen que ver con el espacio, y en este país, bueno, con la economía también, desde ya. O sea, hoy, si bien hay un revival en todo el mundo de la utilización de todos estos sistemas, dado la calidad casi perfecta que dan, los costos son altísimos, y son altísimos acá, y son altísimos caros en todo el mundo, ¿no? Con mayor o menor accesibilidad, pero son caros. Y acá en Argentina tenemos el problema de que no solo que son caros, sino que se consigue muy poco, y cada vez entra menos, y cada vez está más difícil, digamos. Pero, sí, sí, me gusta. A todo. Te digo, no soy un experto del laboratorio. Hay mucha gente, acá en Rosario, que son realmente laboratoristas enormes, en el caso de Gustavo Fritegoto, o Gabriel Amucio, Andrés Maestruti, y bueno, un montón de gente que maneja el laboratorio, digamos, con una solvencia y una calidad, realmente, lo que se llama el Fine Art. Y bueno, yo no estoy al nivel de ellos, si bien con alguno de ellos he hecho algunas copias alguna vez, o les he encargado algún trabajo, pero tampoco tuve el tiempo, ni la dedicación, ni el lugar para poder hacerlo. Lo tuve circunstancialmente, en algún lugar, en algún momento. No lo tengo ahora tampoco, y se complica bastante. Por eso que la fotografía digital vino a dar como un salto cualitativo, realmente, muy importante. Son dos tecnologías distintas, son dos lenguajes distintos, son dos formas de entender la comunicación, que es la fotografía, distintas. De distintas épocas, pero que conviven. Sí, porque a varios fotógrafos jóvenes, principalmente, siempre les pregunto, porque yo no sé revelar, me encantaría, y siempre les pregunto si saben revelar, y la mayoría me dicen que no. ¿No? Como que... Sí, no es un proceso, no es un proceso complejo. No, pero como en general, como estudiaba fotografía, en últimos 10 años, directamente, o no fue a una escuela de fotografía, y siempre, a todos les gustaría, pero no. ¿Hay un cambio en ser fotógrafo sabiendo el proceso químico y no sabiéndolo? ¿Hay una diferencia en el día a día del fotógrafo? Mirá, es una pregunta que ya me han hecho muchas veces y muchos me la consultan en los cursos o en los talleres que doy. Yo pienso que la fotografía, porque la pregunta es estrictamente casi técnica. Saber revelar, saber procesar una película, saber qué película usar para cada situación, para cada momento, o qué tipo de formato de película es apto para tal o cual trabajo fotográfico, es una cuestión muy técnica, digamos. Yo estoy convencido que la fotografía es aprender a mirar, aprender a observar y aprender a rescatar del momento o del lugar que se va a fotografiar lo mejor. O de la mejor manera posible. Sí, el encuadre, el ojo y el entusiasmo que uno le puede poner a toda esa búsqueda, ¿verdad? Hay chicos que, yo tengo alumnos sobre todo en la Facultad de Arquitectura que nacieron con el celular, o sea, no conocen otro dispositivo fotográfico de captura que no sea el celular. Y a mí el celular me parece realmente una herramienta maravillosa porque te saca de encima la carga de pensar que salís con la cámara o que siempre tenés que salir con la cámara y que tenés que volver con una foto o tenés que hacer una foto. El celular lo lleva siempre y hoy por hoy la calidad de los celulares es realmente sorprendente, digamos, increíble. Entonces, bueno, yo, que es una herramienta que la reivindico mucho, que sirve y sirve mucho y eso no quita, viste, que si vos estudiás fotografía no puedas comprar o tener una buena cámara digital o empezar a incursionar a estudiar e investigar con los procesos anteriores como proceso fotoquímico que me parece todavía vigente y muy interesante como para hacer un estudio inverso, ¿no? Es un poco ir para atrás y empezar a estudiar la raíz de la fotografía. Sí, contestando a tu pregunta, sí, claro, tiene un plus muy importante porque hay un montón de cuestiones de la fotografía digital que tienen su raíz conceptual en la fotografía química y muchos no, bueno, por no haber estudiado porque por la edad no están, digamos, no pasaron por eso, pero bueno, así son los tiempos, ¿no? Y por último, por último, antes de empezar a dar 10 preguntas, entonces, capaz que compartimos esta misma idea, ¿no? Que entonces un fotógrafo lo podés hacer con el celular, ¿no? O sea, con fotos con un celular, incluso con el mejor objetivo, la mejor marca del fotógrafo. En realidad, lo importante es la cabeza del fotógrafo, la mirada del fotógrafo. Sí, lo importante son los ojos y la mirada del fotógrafo. Sí, claro, la cabeza, fundamental. Más que la herramienta. La herramienta es secundaria, obviamente, que cuanto mejor lente tenga, mejor cámara tenga, o mejor celular tenga, quizá el producto, el resultado sea mejor, pero una persona, no llamemos fotógrafo, que va a captar una imagen, finalmente la va a hacer con su cabeza, con sus ojos, y como decía Cartier-Bresson, el momento, el segundo preciso, el instante preciso, que era cuando se alinean la cabeza, los ojos y el corazón, ¿no? Y es una gran verdad eso, porque hay momentos en los que uno sabe que lo que está haciendo no está bien o no va a salir bien y hay momentos en los que uno tiene plena seguridad de que lo que hizo lo hizo bien y no necesita repetir ni nada. ¿Bresson es el Le Corbusier de la fotografía? De algún modo, de algún modo, Cartier-Bresson, Robert Capa, Diane Arbus, eran, digamos, los Le Corbusier, los Mies, los Gropius de la arquitectura, sí. Porque él es básicamente fotoperiodismo, ¿no? Se llama lo de Bresson. Cartier-Bresson se desarrolló, hizo su desarrollo como carrera fotográfica con el fotoperiodismo, sí. Él era dibujante, pintor y, bueno, hasta que tuvo su primer cámara y empezó, empezó, no, él no estuvo tanto en la guerra, porque estuvo en la guerra fue Robert Capa, pero sí, trabajó todos esos años y trabajó como fotoperiodista y a su vez él creó, fundó con con otros tantos, con Sigmund, con Capa, la agencia Magnum de Nueva York, que es la agencia de fotoperiodismo más grande del mundo. Sí, sí, podríamos hacer el paralelo de que estos tipos son como los de Corbusier y los Wright en la arquitectura. Bien, muy bien. Vamos con la primera pregunta de las 10, que es un monumento de tu ciudad, que no sea el coso de la bandera, el monumento de la bandera. Mirá, un monumento de mi ciudad que a mí me encanta y me gusta, no sé si es un monumento o una escultura, es el barquito de papel. Ah, ahí está conmigo eso. No sé si lo viste. Sí, lo vi en una vez. Sí, el barquito de papel lo hizo un, lo ganó por concurso, un concurso del año 2013, que era, lo organizaba la firma de telecomunicaciones, Arnett, se llamaba Arnett a cielo abierto, y lo ganaron Daniel Kosick, un enorme dibujante, un gran dibujante, un gran artista, arquitecto y, bueno, dibujante también, junto con Gustavo Osburger, creo, ganaron ese concurso en el 2013 y se construyó en el área de Puerto Norte, en Avenida Francia y la Avenida de la Costanera, no recuerdo el nombre ahí en esa altura. Y me parece una obra maravillosa por lo graciosa en un punto, por lo simple y es un barquito de papel hecho a gran escala de una estructura metálica con chapa y la verdad que no sé si es un monumento, pero sí me gusta. Bien. Sí, lo he visto en un recorrido que hice una vez con Google Maps y es directamente un barquito hecho de papel. Si lo buscas en mi Instagram, está en algún lugar por ahí, está. lo tengo por acá pero está, sí, está. No sé dónde pero está, seguro que está. A ver, acá está, ahí se llama, sí, barquito de papel de escultura. El barquito de papel, sí, sí, tal cual. Tal cual. A ver si, ahí estoy. Ahí está Rosario, vamos a girar, vamos a girar, y ahí la tenemos. Claro, ahí está, ahí enfrente está. Ahí no se ve, no se llega. Está lindo. Sí, no se llega a ver ahí, ahí está. ¿Y qué te parece? Ahí está. Ahí va. ¿Y qué te parece este nuevo modelo Rosarino? ¿Es fotogénico? ¿O te cuesta eso? ¿Hay obras de arquitectura fotogénica y otras que tenés que trabajar demasiado? ¿Vos me preguntás en Rosario? Sí, en Rosario hay muchísimas obras de arquitectura sumamente fotogénicas, tanto históricas como nuevas, como contemporáneas. Hay muchísimo. Rosario tiene un bagaje arquitectónico realmente sorprendente. Desde el modernismo, Art Deco, Art Nouveau y lo nuevo también. Decime. ¿Existe esto como si la gente fotogénica que el primer foto sale bien en arquitectura pasa lo mismo? Está en arquitectura fotogénica y no fotogénica que tenés que trabajar de más? Totalmente. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Seguro. Seguro. Hay obras que, como siempre digo, se fotografían solas. Cualquiera que vaya puede hacer una buena foto, una buena imagen. Sí, seguro. Si te acordás la última vez que llegaste a una hora, sacaste una foto y dijiste ya está, la más fotogénica, ¿cuál te parece de Rosario? ¿De Rosario? Sí, para vos. Y hay muchas, muchísimas. Me llevo muy bien, ¿sabés con qué? Con los edificios históricos, los edificios clásicos de Rosario. Un edificio que me gustó mucho fotografiar, que no lo hice como encargo de nadie, sino fue para mí, que también está por ahí dando vueltas en el Instagram, es la fachada del edificio de Aricana, la Asociación Rosarina de Intercambio Cultural Argentino-Norteamericano. Es una foto muy simple, frontal, directa, pero me gustó muchísimo fotografiarla porque es una obra maravillosa del estudio H, un estudio mítico acá de Rosario, que trabajó durante los años 30, 40, 50, 60, hasta hace muy poco, con distintos autores o profesionales, pero esa es una fachada que me gustó muchísimo fotografiar, una obra que me gustó muchísimo fotografiar y que yo sabía que si encontraba el horario y el momento justo iba a quedar y iba a salir bien. Y al lado de ella están las dos fachadas de dos momentos distintos del Club Gineas y Esgrima, del arquitecto Ángel Guido, el mismo del monumento, pegado, están en medianera con Aricana. Así que bueno, me suelo sentir muy cómodo fotografiando arquitectura así histórica, entre comillas, por poner algún nombre, pero hay mucha buena arquitectura acá, sobre todo de colegas acá de Rosario, que muchos son clientes míos, y que me llama la atención. Ese es el el ex Banco de Londres en Rosario. Sí, y al lado debe haber otra seguramente. Sí. tenés el ahí está, qué lindo. El Jockey Club, ese es el Jockey Club. Y acá sin Testa, Testa en este no participó en el curso. y fijate si buscás un poco más abajo que hay otra que se ve la fachada por calle Mitre, que también está muy interesante, que se ve todo el desarrollo de la fachada. Y está la esquina y el desarrollo de la fachada. Ok, esperás un poco. Tenés, trabajás con muchísima gente, ¿eh? Ahí está el pequeño, famoso el pequeño. El edificio pequeño de Federico Marinaro. Sí, muy lindo, ahí está. La Fiscalía. sí, sí, una obra realmente súper interesante. Bueno, como todas las obras que hace Fede, ¿no? Es un gran arquitecto. Un gran arquitecto y una gran persona también. Sí, sí, vamos a, me ayuda bastante con la producción, Marinaro. Sí, 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 es un tipo muy entusiasta. Sí, sí. Vamos a la siguiente, una casa de película. Sin duda, no sé si es de película, no sé si se hizo una película o no, creo que algo se hizo en algún momento, La Casa del Puente de Amancio Williams. Bien. Me parece que es de películas, para hacer alguna película o muchas películas, porque se presta para, me imagino, un montón de situaciones de película en ese lugar, en ese contexto, en esa casa. Mirá, yo esa casa la conocí por primera vez de casualidad, pero muy de casualidad. Fuimos a un congreso de historia, de arquitectura, con una cátedra en la que yo estaba de escrito en ese momento, con la arquitecta Viviana Sicuti, en el año 92, a Mar del Plata, julio, un frío, pero terrible, y había muchos españoles con nosotros y todos estaban desesperados por ir a conocer La Casa del Puente. Ahí está el bichito, en Mitre y Rioja. Y fuimos, medio de última, llegamos, eran las 5 de la tarde, calcula Julio, Mar del Plata, 5 de la tarde, de noche. Frío. Casi de noche, un frío de cagarse. Y yo me acuerdo iba con una cámara 35 milímetros, con película blanco y negro, justo que antes vos me hablabas de blanco y negro, y fotografié lo que pude con el lente que tenía, y hice una serie que vos sabés que quedó hermosa, creo que en el otro Instagram está, si no la voy a estar subiendo en estos días, quedó una serie blanco y negro bellísima. Y vos sabés que esas fotos las han usado en todos lados. si vos lo googleás, un montón de gente las ha usado, que la han sacado de mi Facebook o de la página web que tenía antes. Y realmente, bueno, para mí es un orgullo que la gente la use, ¿no? Pero bueno, quedó una serie buenísima que, a colación de lo que hablábamos con vos antes, tuvo todo un trabajo de laboratorio revelado, realmente muy importante, porque estaba el negativo muy, muy subexpuesto y hubo que revelarlo con un revelador especial, con tiempos especiales y las copias que me las hizo Gabriela Mucio, una excelente fotógrafa y laboratorista de acá de Rosario, que la verdad que se pasó porque logró un trabajo magnífico, digamos. Y así fue. ¿No te molesta el uso de la fotografía que pase de un medio a otro y te compartan y demás? Mirá, cuando son para usos así de divulgación de arquitectura, usos académicos, no. Por ahí me molesta cuando las usan a veces comercialmente, ¿viste? Qué sé yo, de repente me encuentro, tengo amigos que tienen inmobiliarias o demás que me piden permiso o me piden y yo se las doy y está bien, porque también divulgan de algún modo la arquitectura. Pero hay otros que no, ¿viste? A lo mejor hago un edificio a un cliente y lo veo en tres o cuatro inmobiliarios después. Eso por ahí me molesta bastante. Bien. La próxima es un libro de un autor que aún no has leído. Te puedo decir dos libros que tengo al leer. Uno, ahí lo veo a Carlos Candia, justamente se lo estaba comentando un colega y amigo. Mirá, lo tengo acá, te lo muestro. Se llama Una historia de las imágenes y es de David Hockney. Es este. Bien. Muy bueno, David. Claro, y este libro resulta que me lo regalaron hace poquito y vos sabés que tiene como un contenido digamos total de lo que yo doy en mis talleres y en mis cursos donde hago una relación casi en paralelo de la pintura, el dibujo y la fotografía. Nunca hablo de fotografía como fotografía per se, como una cosa abstracta y sola, sino que siempre en paralelo y en comparación con la historia de la pintura y el dibujo. Porque me parece que es así, son artes visuales que van un poco de la mano. Y otro que tengo también para leer es este que es sobre la historia de Jean-Eugène Adjet, que fue un gran fotógrafo francés que dejó un legado un legado de de París de principio, muy principio del siglo XX, enorme, increíble. Y bueno, este librito acá está como todo un poco está toda su historia. Así que bueno, son esos dos libros que tengo ahí en la gatera para leer, ni bien tengo un ratito. A David Hockney siempre lo nombran mucho los directores de cine, los cinematográficos. Sí. Estos fanáticos de cine. Sí, sí. Sí, por la secuencia de los planos que trabajan en los dibujos. Acá lo tenemos para los que no lo conocen. Sí. Y el año pasado, bueno, hace dos o tres años el Pompidou hizo como una gran exposición de él. Sí, una retrospectiva fue. Estuvo online y todo para poder verse, sí. Entonces todos de golpe son ultra fan de Hockney, como el año pasado explotó él. Y en la fotografía también es un referente importante. Mirá, no sé si para todos, para mí sí por el enfoque que tiene del juego de planos, la geometría que usa en sus dibujos. Puede ser un referente de la fotografía y puede ser un referente de la arquitectura perfectamente. Fíjate que tiene dibujos que son increíbles, ¿no? Podrían ser dibujos de arquitectura perfectamente. Y todo eso un poco medio que está un poco de la mano, ¿no? un poco enlazado. Y por eso, sí, me parece que Hockney es un referente. En esa imagen que tenés ahí también hace referencia a cuestiones más intimistas que relacionan la arquitectura con el espacio y demás. Yo en este momento estoy siguiendo a dos fotógrafos ya hace 11 tiempo que uno es Simone Bossi que es un italiano que vive en Milán. Tiene un Instagram que es increíble se llama Simone Bossi Fotógrafo. Simone Bossi tiene la característica esta de que él cuenta y dice que él fotografía el vacío, ¿no? Y es un fotógrafo de arquitectura pero también lo que muestra en su trabajo personal es esto de fotografía el vacío y Hockney tiene algo de eso en sus dibujos sin lugar a dudas y otros sí, es increíble lo de Simone Bossi es increíble y otro que también lo podría poner digamos en paralelo en parangón con Simone Bossi y con la obra de Hockney o con alguna parte de la obra de Hockney es Loren Berges un fotógrafo alemán que participó fue miembro de la escuela de Düsseldorf en fotografía y bueno Loren Berges también tiene una obra increíble que yo siempre digamos las comparo un poco con el trabajo de Hockney y con el trabajo de Simone Bossi que Simone Bossi es un tipo muy joven en la red actual Loren Berges es un tipo más grande bien la próxima es música para escuchar en la ciudad mira música para escuchar en la ciudad te voy a contestar lo mismo que te contestó Gerardo a mi me gusta andar por la ciudad y escuchar la ciudad el ruido de la ciudad y sobre todo cuando viajo o sea cuando estoy afuera me gusta escuchar el idioma el olor de otros lugares la gente hablando en otro idioma inclusive acá en Rosario ando escuchando música por la calle más allá de que hoy es un peligro andar escuchando música por la calle porque te pueden robar en cualquier momento pero más allá de eso lo que quiero decir es que me gusta andar a donde vaya me gusta andar escuchando lo que hay en el aire digamos y cuando registrás imágenes ¿lo hacés con auriculares o lo hacés sola? no cuando estoy trabajando haciendo fotografías de arquitectura me dedico estoy súper concentrado en lo que estoy haciendo no escucho música la música no te concentra te desconcentra no me concentra cuando trabajo sí pero cuando estoy haciendo un trabajo de fotografía o estoy con el cliente con el profesional o con el cliente de la obra digamos o con algún asistente depende no no escucho música cuando edito en mi casa sí todo el tiempo escucho música de hecho es uno de mis hobbies la música y el audio así que siempre estoy acompañado de música pero en la ciudad cuando camino cuando viajo no me gusta escuchar el ruido de la calle y cuando vas al trabajo a la obra de arquitectura a registrarla ¿no? ¿cómo lo realizás? ¿preferís estar solo? ¿caminás media vuelta solo? ¿estás preferís que esté el cliente ahí diciendo me gusta esta ventana me gusta esta visura visual ¿crees que se calle conversar? ¿cómo lo manejas? no, mirá vos sabés que yo en los trabajos de arquitectura me gusta hacerlos me gusta que esté el cliente el profesional si está conmigo mejor no por nada porque un poco una compañía si se quiere y por otro lado la mirada del profesional para mí es fundamental porque en definitiva él es el que tiene digamos los tips justos de la obra sabe el momento sabe por qué fue hecho esto o por qué no fue hecho tal cosa entonces eso no se registra y bueno después yo también pongo obviamente mi mirada y mis ángulos y mis encuadres pero para mí estar con el profesional es realmente muy enriquecedor de hecho rara vez fotografié una obra sin ir a verla siempre que sea posible si no pido que me manden material fotos render planos los geometrales es fundamental pero si puede estar el profesional conmigo mejor lo que pasa es que a veces las sesiones duran muchas horas o hay que ir varias veces y por ahí se complica y cómo cómo es el tema de lo que yo estaba pensando esto vos vas viendo las revistas de arquitectura ¿no? o las páginas y vos podés decir esta foto es de Fijerotto esta foto es de Cailloli esta foto es tuya esta foto es de Gramonte y así y así ¿no? ¿eso es bueno o es malo? un punto ¿está bueno que uno sepa la firma del fotógrafo o es mejor que se sepa la firma del arquitecto? ¿cómo es ese tema? ¿cómo lo manejás? No, mirá yo vos sabés que no sé si si cada fotógrafo tiene cada colega tiene algún encuadre o sello en cuanto a la mirada en particular todos los que nombraste son colegas míos excelentes fotógrafos sí son todos buenísimos aparte excelentes personas todo como Federico ¿podés identificar si querés? sí yo por ahí identifico más bien otro tipo de fotógrafos me cuesta o sea si veo una foto no sé de Javier Rojas o de Federico Culnellian o de o de Fede Cairoli son muy buenas las tres son excelentes las tres o si no era una foto de Fritegoto creo que uno las identifica más o menos por el lugar que van o por el cliente creo que es un estándar que tiene Argentina de fotógrafos de arquitectura muy alto muy alto pero bueno no 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 sé me cuesta por ahí pensar en que por ahí los ubico por los clientes o por el lugar ¿viste? puede ser eso también por la región sí al que le ubico algunas fotografías en particular que me gustan mucho por por el por el clima que generan es de Javier Rojas que tiene unos encuadres y unos climas muy interesantes pero 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 como ese punto digamos no quiero decir que las fotos de él son mejores que las de los otros mucho menos digo que por ahí lo identifico por ahí después no me parece que son todos tan buenos digamos los trabajos que bueno son todos y crees que ese perfil alto o esa calidad alta de la fotografía argentina es que las revistas tanto Flot Tuma o las páginas de internet solicitan un fotógrafo para su publicación sí sí y vos fijate que me parece que hay otro dato también ¿no? que todos son todos arquitectos sí son todos arquitectos yo creo que ahí hay un dato muy importante a la hora de hacer fotografía de arquitectura Gustavo Fritegoto no es arquitecto pero igual es un excelente fotógrafo que tiene una comprensión del espacio del lugar y de la obra realmente increíble por eso que es tan bueno pero salvo el caso de Gustavo los demás son todos arquitectos y son muy buenos profesionales también y el hecho de que las revistas argentinas Zuma Plot revista Zuma está no sé de los años 50 60 no me acuerdo cuál es la primer Zuma pero siempre tuvo un estándar de fotografía muy alto muy alto y están al nivel de cualquier revista del mundo inclusive yo he visto revistas muy conocidas que su calidad fotográfica no es tan buena como las que tenemos acá en Argentina la próxima es una atracción turística una atracción turística sí una atracción turística el campo el campo argentino el cielo la llanura pampeana sobre todo ¿sabes dónde? en el área de Cuyo que tenés el campo toda esa vastedad ese cielo enorme azul limpio y como como fondo digamos como horizonte la cordillera eso es eso es para mí no tiene precio me parece más importante que no sé que la Torre Eiffel que el Empire State este no sé me parece son esos esas atracciones esos paisajes que son abrumadores que te te chupan que te te meten adentro y son increíbles si bien hay atracciones por supuesto tanto de arquitectura como de arte en todo el mundo que son increíbles nunca me voy a olvidar la primera vez que fui al Guggenheim que me bajo del chute y a una cuadra aparezco doblo por la quinta avenida y veo las curvitas eso es terrible lo dibujé en la facultad lo estudié y ves ahí las curvitas en la esquina te quiere morir pero digamos no es del impacto de la belleza natural de del Cuyo sí de la pampa y sobre todo del área del Cuyo con el perfil de los Andes eso es increíble ¿y qué preferís Luis San Juan o Mendoza así agitariamente? Mendoza bien Mendoza más verde más natural más vegetación tiene ¿no? sí y más relación ahí directa con los Andes es hermoso con la montaña sí con Luis San Juan es más abrupta ¿no? la diferencia sí sí es otra cosa es un clima mucho más árido más seco más duro Mendoza es bastante más amable para recorrer y los Andes no están tan accesibles en San Juan sí están pero están como más como más raros sí no 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 es tan directo como desde Mendoza que los tenemos ahí ahí nomás sí seguro sí ahí te dicen que convives un mate sí acá te mando uno a mi amigo a mi amigo Fabio la próxima es un puente un puente que recuerde un puente que recuerde mirá un puente que recuerdo sin duda es un lugar común un puente muy graciable sí un lugar común pero es el puente de Brooklyn que cruzarlo de vuelta caminando es hermoso es una cosa aparte una pieza histórica pero más allá de eso que sin duda si vos me preguntás es ese ¿sabés que me gustan mucho? los puentes que hay acá en Argentina que los encontrás por todos lados que hicieron los ingleses que cruzan viste los arroyos los ríos pequeños viste que son de hierro metálicos con agujitas sí 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 son hermosos y los encontrás bueno los encontrás con la curva ¿no? o los encontrás rectos rectos con el sistema de cruces es una cosa es una cosa maravillosa me parece son una escultura en sí mismo creo que son una escultura siempre me gustaron Gerardo nombró uno también en su charla que me pareció muy interesante y coincido con él en eso en particular ¿no? son muy lindos muy lindos y muy bien hechos porque al día de hoy siguen funcionando ¿verdad? claro 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 este es uno famoso que se le ticara ahí está sí, sí lo conozco yo me estaba acordando de este puente pero vos sabés que acá acá en Santa Fe está lleno de eso por cuanto arroyo sí, me imagino este río ahí está está lleno está lleno sí son puentes ferroviarios todos son ferroviarios todos fueron construidos por los ingleses sí sí, sí, sí tal cual tal cual todos son ferroviarios el puente pero bueno respondiendo concretamente a tu pregunta el puente de Brooklyn ah, sí, sí sí ¿cuál es? el puente de Río Cargaraña sí también es un puente ferroviario de ese tipo de ese estilo y la próxima es una obra de arte que te compraría para tener en tu casa una obra de arte que me compraría mirá una obra de arte que me compraría no sé si la compraría si bien le he comprado alguno ese también es un puente ferroviario uno de los que son los ingleses ese que tenés ahí tal cual mirá una obra una obra de arte que me compraría le compraría obras a mis amigos dibujantes y pintores que me encantan de hecho tengo acá en mi casa es Juan Germán Guardati tengo cuatro dibujos en mi pared y me gustaría puede ser puede ser la obra la obra de Juan Germán es increíble ¿cómo, cómo? otro productor de la revista de la revista Guardati bueno Juan Germán tiene una obra increíble después tengo un amigo dos amigos en pergamino que son dos pintores dibujantes realmente increíbles Miguel Vecino también arquitecto y Pablo Escarlato que tiene una obra Pablo en particular tiene no solo de dibujos y pinturas sino de fotografía intervenida con dibujo y pintura y el mono el mono Chitá Yerrano que bueno tiene una obra también es increíble Ariel Jiménez también Ariel Jiménez bueno los dibujos también de Gerardo que son maravillosos y preferiría tener en mi casa todas esas cosas que me gustan tanto que a mí no me dedico a hacerlas ni me salen tan naturalmente o tan fácilmente como a ellos y que realmente los admiro muchísimo muchísimo y una de estas obras que valen 20 millones de dólares tipo un goguén uno de esos ¿tenés alguno de esos imposibles? ¿como para tener en mi casa? sí para fantasear ¿tendrías un Monet en tu casa? sí seguro tendría algo algo de los dibujos de Da Vinci que me parecen maravillosos algunos de los dibujos de Da Vinci que son increíbles sí sí o también también ¿sabés qué? algunos de los dibujos de de Dalí Dalí me encanta ¿de otro Dalí? sí me encanta en su momento más más este más volado digamos más me encanta y bueno otro que uno que me gustaría ¿sabés cuál es? ahí tenés sí claro bueno eso ¿pero sabés cuál me gustaría tener en mi casa? uno de Edward Hopper Nighthawk de Edward Hopper Nighthawk ah ya sé quién es Edward Hopper con doble P la obra de Hopper es estrictamente fotográfica en muchos aspectos en muchos aspectos Nighthawk Hawk sí sí H A W Nighthawk y acá está este Hopper que es muy parecido a Hockney también ¿no? sí ponele en algunas cosas sí pero buscá la obra Nighthawk esa que está ahí arriba y es una fotografía sí de hecho es inspiración de un montón de fotografías y de hecho muchos la han recreado fotográficamente pero me parece una obra esa sí la tendría en el living de mi casa sin duda sin duda sin duda aparte aparte habla de un montón de cuestiones acerca de la sociedad norteamericana de posguerra es realmente impresionante bueno bueno creo que hay un libro de ¿hay cuenta de este señor? de Paul Oster que creo que es la invención de la soledad creo bueno sí Hopper ahí tenés claro ahí tenés el paralelo entre la literatura con lo que cuenta Paul Oster con lo que escribe Paul Oster el dibujo y la obra de de Hopper y muchas películas de David Lynch la obra de David Lynch y de Hopper medio que va un poco de la mano sí también o la ventana indiscreta mira esta es la ventana indiscreta de Hitchcock claro de Hitchcock sí sí totalmente absolutamente tiene muchísimas de esos dibujos Hopper muchísimas ahí nos dicen Vermeer Vermeer también sería tener la lechera de Vermeer sería una gloria y Johannes Vermeer y Hopper también yo los los doy en mis talleres de fotografía la obra de Vermeer por lo por lo fotográfica que es y por los climas que genera y que 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 crea este la lectura esta esa es la lechera está el el geógrafo está una que está la señora escribiendo una carta y hay una hay un dibujo una perspectiva no es una perspectiva hay dos dibujos de él que se salen un poco de la tónica habitual de Vermeer que es un paisaje de Delft en la ciudad de Holanda donde él vivía y uno que yo estoy convencido que es la fachada de la casa porque él tenía como estudio la planta alta de su casa con una ventana si vos te fijás la ventana se repite en casi todas sus pinturas y esta es la misma ventana que se ve en una fachada que se llama fachada en Delft que estoy seguro que es la casa de él bueno es una de estas si creo que es esa que tenés ahí arriba pero bueno hay una que se ve toda una casa entera si pero no está entera es un pedacito nomás bien si bueno todos estos tres pintores que nombramos Hooper Vermeer y Vermeer y el primero son todos muy parecidos el color la imagen y si en un punto tienen mucho que ver con para mí con la fotografía con la fotografía si bueno en realidad el portarretrato era la fotografía del siglo XV XVI no existía si 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 tal cual ustedes sacaron el trabajo a los Velázquez claro mira te vuelvo a mostrar te cuento una brevísima historia para seguir este libro de Eugene Adjet Adjet cuando empieza a hacer fotografía empieza a hacer fotografía él nunca se reconoció como un fotógrafo mucho menos como un artista pero él empieza a hacer fotografía y deja un registro increíble de París porque sale a hacer fotografía los domingos y los feriados a la mañana muy temprano y deja un registro de París con París vacío sin nada sin nadie cuando París era el centro del ombligo del mundo antes de que sea Nueva York y se caracterizaba por estar lleno de gente el automóvil que recién salía el colectivo el tranvía los carruajes y demás bueno las fotografías de Eugene Adjet es un París desolado vacío desértico desierto pero qué pasa él hacía esas fotografías para vendérsela a los pintores que ponían el atril y pintaban el paisaje parisino con la gente y se lo vendían al turista entonces era un trabajo para él el trabajo era venderle la foto la fotografía copiada en un tamaño más o menos similar al que el pintor después iba a reproducir entonces el pintor podía tomar esa base a partir de esa fotografía en su casa y hacer la base del boceto de la pintura y después ir al sitio y completarla entonces ese fue el trabajo que empezó a hacer fotográficamente Adjet para 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 vivir de la fotografía propiamente Más allá de que bueno después dejó una obra increíble Sí y ahí también podemos ver como que antes París Francia Francia no era tampoco un país tan de avanzada ¿no? Mirá como esas callecitas ¿no? Era bastante pobre también ¿no? Sí Bueno parte de la obra de Adjet era registrar ese esa parte de la ciudad no tan conocida ¿no? Las callejuelas los lugares más los tuburios los lugares más lubres con los cabarets y demás pero tiene otro valor también la obra Adjet ¿sí? Sí tiene otro gran valor la obra Adjet que es que deja un registro de París antes de la primera guerra mundial París en la primera guerra mundial fue bombardeado y sumamente destruido no así en la segunda guerra que Hitler prohibió que se tocara París una vez que lo invadió pero prohibió cualquier tipo de bombardeo y destrucción pero no así en la primera guerra mundial entonces el registro que deja Adjet es realmente increíble porque vemos parte de París que después no existió más sí es verdad sí pasa que Adolf quería mucho París no la quiso tocar la quería tener como un museo claro Adolf se autodenominaba un gran amante del arte pero bueno se robó todas las obras y hubo muchas obras y hubo muchas obras como los holandeses o los españoles que movían hay algo de había una asociación del Prado que movieron todas las obras en escondidas del Prado y se las llevaron los españoles ¿no? Sí los llevaron a distintos lugares de países amigos del eje España Italia puntualmente sí pero hubo bastantes campañas Holanda también escondió casi todo cualquier cantidad cualquier cantidad de lo que se robaron los nazis de París sí seguro así es la próxima es ¿un edificio italiano? nos tocó el sector de Italia ahora ¿un edificio italiano? sí ya te digo el Palaceto de los Spor ¿lo ubicás? hasta que no lo vea a veces me cuesta el Palacio del Deporte o el Palaceto de los Spor de Aníbal mira lo tengo notado acá Aníbal Vitelozzi y el ingeniero es Pierluigi Nervi ah de Nervi la estructura es de Nervi la estructura es de Nervi en Roma es ¿no? es en Roma es en Roma y es el ese fue se diseñó en el año 57 y fue para los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma me parece una estructura me parece un proyecto maravilloso y una estructura de ingeniería sí me parece una estructura realmente fantástica te juro que me iría exclusivamente a Roma a fotografiar eso bien ¿vas en Roma? no, no, no no conozco pero sé que hace poco lo restauraron y que está en pleno en pleno uso y es de valor patrimonial ¿no? sí, sí, sí es muy linda esta obra es increíble es increíble sí sí, es increíble así que te irías ahí sí, sin duda fotografiar eso en particular ¿te suelen gustar mucho las estructuras? ¿tos un estructuralista? no no, no para nada pero sí admiro lo que se puede lograr este a través de las estructuras de hormigón y de acero donde hay una comunión entre el diseño arquitectónico y la capacidad del hombre a través de la ingeniería ¿eh? eso me parece realmente maravilloso hay una bueno hay una corriente ¿no? que es el estructuralismo en la arquitectura que bueno Nery puede ser uno y hay millones ¿existe en la fotografía el estructuralismo? ¿hay fotógrafos estructurales? ¿existe ese término o no? ¿no es válido? no no conozco no conozco no conozco en particular alguno que se haya dedicado ¿pero se puede decir que hay fotógrafos ¿existe el término o no? no al menos yo no lo conozco sí conozco fotógrafos que se han dedicado a fotografiar determinadas cuestiones relacionadas con la arquitectura en particular como la obra del matrimonio Becher o los Becher como Bern Becher y Gila Becher que durante 57 años fotografiaron lo mismo del mismo modo con la misma cámara con la misma película y tiene una obra realmente maravillosa que fotografiaban silos estructuras industriales abandonadas y demás bueno eso es una estructura justamente ¿no? los Becher son digamos como los padres de lo que se llamó la nueva objetividad y fueron los fundadores no sé si fundadores pero los sí los que dieron el pie a lo que se llamó la escuela de fotografía de Düsseldorf en el año 76 fueron los primeros docentes de fotografía a nivel universitario en Düsseldorf y ellos empezaron a fotografiar en la década fina de la década del 50 silos estructuras industriales tanques de gas tanques de agua tanques de combustible abandonados en Alemania luego en Holanda en Bélgica en Inglaterra luego en Estados Unidos y todas las fotografías son iguales tienen casi todas el mismo punto de vista la misma distancia fotografiadas a la misma hora de la mañana sin gente muy frontales y bueno un trabajo que luego se reconoce en una grilla donde agrupan por familias donde cada grupo cada objeto de esa familia es a priori igual pero distinto uno del otro ahí lo tenés muy alemán ¿no? muy alemán muy alemán muy alemán y pero alumnos de ellos que siguen hasta el día de hoy más o menos tomaron la misma la misma temática de hecho yo empecé con la fotografía de arquitectura gracias a ver fotografías de algunos de los alumnos de ellos en la facultad de arquitectura en publicaciones que había en la biblioteca en la época yo estudiaba arquitectura bueno tengo 44 segundos y se me va a cortar pero bueno dale puedo estar una hora más preguntándote cosas así que bueno nos veremos pronto cuando quieras cuando quieras si venís por Rosario bueno ahora no se puede viajar pero bueno no apenas viajes muchísimas gracias por la entrevista y nos vamos a ver y nos vamos a ver vamos a tomar gracias gracias saludos chau chau chau